No a si esto es un sériqueo, güey, que llega ahí Qué pedo, güey Mi cabra me cazaba un pájaro, qué bueno Me cazaba un pájaro, güey, no mami Qué bueno Qué bueno, eh ¡US DE PUTAAA! ¡Para ver! ¡Vamos, entonces! Es que es la gran puta ¡Pff! Venga, me pizo ¡Aa! ¡Vamos! ¿Qué bueno? Hola pinche puta Te pones bien coche o mejor de tu puta madre Quiero suerte